La joven Marisa Sánchez Molina, quien actualmente cursa la carrera de enfermería en la Universidad Veracruzana, solicitó el apoyo a la ciudadanía para poder cubrir el tratamiento contra el cáncer de lengua en tercera etapa que le fue diagnosticado hace unos meses. Por medio de un video en redes sociales, la joven de 21 años, originaria del puerto de Veracruz, solicitó la ayuda de la comunidad. Buenas tardes, yo soy Margarita Molina, mamá de Marisa. Desde hace un mes que inició este proceso, le diagnosticaron cáncer de lengua. Los doctores no me dan una esperanza aún con el tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, yo tengo mucha fe en que vamos a salir adelante de esto con toda la ayuda de ustedes. Gracias. Los ciudadanos que desean apoyar a Marisa Sánchez Molina pueden hacerlo a través de transferencias bancarias o depósitos bancarios. Las donaciones son desde 20 pesos al número 5579-1002-0801-1245 del Banco Santander o en tiendas Oxxo. También el número de cuentas 5673-4778-10-8 y con la clave interbancaria 0149-0556-7347-78-1085 del mismo banco. El número de las personas que requieren el apoyo es 2297-78-6519. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.